Desde el exilio en Costa Rica, seguimos demandando la libertad de todos los presos políticos y el pleno restablecimiento de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización y que cese la persecución contra los periodistas. Exigimos además la suspensión de la confiscación en contra de Confidencial y 100% Noticias y que el Estado devuelva los bienes robados y desocupe las instalaciones de estos medios de comunicación que se encuentran ilegalmente ocupados por la policía. Y a propósito de Confidencial, quiero referirme a una carta del politólogo Andrés Pérez Baltodano en la que al renunciar a nuestro Consejo Editorial nos somete a un juicio sumario y condena el periodismo que hacemos en Confidencial. La carta pueden leerla en la edición digital de confidencial.com.ni, donde se encuentra publicada íntegramente. Esta no es la primera vez que desde uno u otro lado del espectro político se lanza un ataque virulento en contra de este medio de comunicación. Pero el periodismo crítico e independiente, el periodismo siempre apegado a la verdad que hemos realizado antes y durante la crisis de abril en Confidencial, en la revista New, en esta semana y en esta noche, se defiende por sí solo. Ahí está publicado en centenares de reportajes, crónicas, investigaciones periodísticas, entrevistas y programas de televisión realizados durante estos 16 meses, ahora con mayor audiencia, influencia y credibilidad, a pesar de la persecución contra nuestros periodistas, a pesar de la censura, el exilio y la confiscación de nuestra redacción por parte de la dictadura. Como director, soy el responsable de la estrategia informativa y editorial de Confidencial y esta semana y la defino con mis redactores y editores, escuchando las sugerencias del Consejo Editorial y en base a mis propios criterios éticos y profesionales. Mis opiniones editoriales y mis propuestas de salida sobre la crisis nacional son públicas y están plasmadas en más de 25 columnas de opinión que recopilé en este año en el e-book La Rebelión de Abril y las que he seguido publicando desde entonces. Mantengo íntegramente todas sus líneas en coherencia entre lo que pienso y lo que hago, con la convicción de que desde el periodismo independiente estamos obligados a apoyar un cambio político pacífico, democrático y duradero en Nicaragua. En cuanto a los comentarios que se publican en la sección de opinión de Confidencial INU, estos son responsabilidades de más de 50 colaboradores nacionales e internacionales. No siempre estoy de acuerdo ni coincido con sus opiniones personales, pero jamás pretenderé imponerles una línea editorial o censura que restrinja el pluralismo de opiniones. Confidencial y esta semana nunca se han desviado de su compromiso con la fiscalización del poder y la lucha contra la corrupción, la promoción del debate público y la libertad de expresión y la rendición de cuentas del poder hacia los ciudadanos. Hemos defendido la libertad de prensa a toda costa y seguiremos respaldando el reclamo de justicia sin impunidad de las víctimas de la matanza de la dictadura, así como la demanda de reformas políticas con o sin Ortega para que el país pueda ir a elecciones libres y decidir el rumbo de un cambio profundo con democracia y justicia social. Esos son los principios periodísticos que defendemos, empezando por producir información apegada a la verdad y los valores democráticos que seguiremos defendiendo en Confidencial y esta semana.